Yo sé que todo es posible y que nada es imposible para ti. Basta con la palabra tuya, los pasare el poder al. Yo sé que todo es posible y que nada es imposible para ti. Basta con la palabra tuya, los pasare el poder al. Murañas y también destruiré ejércitos. Y seré más que vencedor, pues contigo saltaré. Murañas y también destruiré ejércitos. Y seré más que vencedor. Y seré más que vencedor. Y seré más que vencedor. Murañas y también destruiré ejércitos. Y seré más que vencedor. Murañas y también destruiré ejércitos. Murañas y también destruiré ejércitos.